hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre khan yaman y demet os de mir antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos los actores principales khan yaman y demet os de mir vivieron un momento sorprendente en el set de la serie frente a las cámaras khan yaman declaró su amor por demet os de mir delante de todos y la abrazó y besó el resto del elenco y el equipo en el set observaron este romántico momento con gran sorpresa y alegría este conmovedor momento conmovió a los fanáticos del dúo y causó gran repercusión en las redes sociales los momentos íntimos del dúo llamaron mucho la atención porque mostraron al público su vida real fuera del set de la serie este gesto romántico creó una gran ola de emoción y romance entre el público este incidente del que se habló tanto en el set de la serie como en las redes sociales conmovió los corazones de los fans del dúo y los acercó cree la siguiente ficción para una revista especial de noticias que refleja los recuerdos románticos de los actores principales khan yaman y demet os de mir guión 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 los fanáticos de los famosos actores khan yaman y demet os de mir vivieron un momento inolvidable en el set de la serie la deslumbrante pareja volvió a declarar su amor frente a todos en el set el momento sorpresa tuvo lugar en el lugar donde se rodó la serie protagonizada por la pareja khan yaman se paró en medio del set y dio un paso hacia demet os de mir la sorpresa y la emoción en los ojos de demet os de mir de pie entre la multitud mostraron lo especial que era el momento khan yaman rompió el silencio y expresó sus profundos sentimientos por demet os de mir sabes cuánto te amo pero hoy quiero declarar públicamente estos sentimientos dijo luego abrazó a demet os de mir y la besó expresando sus sentimientos de la forma más sincera el equipo de rodaje y otros actores observaron este romántico momento con gran sorpresa y alegría el romance de la pareja cautivó a todos en el set y fue recibido con gran entusiasmo este conmovedor momento causó gran emoción no sólo en el set sino también entre el público las imágenes que se difundieron rápidamente en las redes sociales conmovieron a los fans de khan y demet y demostraron una vez más su amor mutuo el gesto romántico de khan yaman y demet os de mir recordó al público el poder del amor verdadero y los fascinó una vez más este momento no sólo fue un evento ocurrido en el set de una serie de televisión sino que también se convirtió en un símbolo del amor en la vida real khan yaman y demet os de mir que siempre están en la agenda con su romance en la serie en la que interpretan los papeles principales vivieron un momento inolvidable en el set la pareja de actores cautivó a sus fans al declararse una vez más su amor frente a las cámaras el inesperado movimiento de khan yaman tuvo lugar en el set de la serie si bien había tensión y curiosidad en el ambiente khan yaman tomó acción con una decisión repentina dio un paso hacia demet os de mir que estaba parada frente a los ojos de todos y le tomó la mano con fuerza después de una pausa por un momento expresó sus sentimientos diciendo quiero decirles a todos cuánto los amo luego abrazó a demet os de mir y la beso este gesto romántico sorprendió y conmovió a todos en el set los momentos íntimos de la pareja fueron recibidos con gran alegría y entusiasmo entre quienes trabajaban en el set la amistad y cercanía entre los actores se fortaleció aún más con este romántico momento las imágenes que se difundieron rápidamente en las redes sociales fascinaron a los fanáticos de khan y demet miles de personas sintieron el amor y la sinceridad de la pareja en sus corazones y compartieron su felicidad este momento especial mostró lo cercanos que son khan yaman y demet os de mir no sólo en las pantallas sino también en la vida real el romántico gesto de la pareja de actores generó una enorme ola de emoción y amor entre los espectadores y los unió aún más los famosos actores khan yaman y demet os de mir finalmente vivieron el momento romántico que sus fans estaban esperando este incidente ocurrido en el set de la serie conmovió a los espectadores y generó un gran impacto en las redes sociales en un magnífico escenario el inesperado movimiento de khan yaman sorprendió y conmovió a todos khan no dudó en acercarse a demet y expresar abiertamente su profundo amor por ella delante de todos mientras los demás actores y el equipo de rodaje de la serie observaban con emoción este romántico momento la sorpresa y la felicidad en el rostro de demet se podían ver en sus ojos khan yaman rompió el silencio y dijo te amo y luego abrazó a demet y la beso este conmovedor momento conmovió y conmovió a todos en el set la sinceridad y el gesto amoroso de khan y demet tocaron los corazones de la audiencia este romántico momento que se difundió rápidamente en las redes sociales volvió a unir a los fans de khan y demet miles de personas mostraron su apoyo compartiendo el amor y la felicidad de la pareja este momento especial quedó registrado no sólo como un hecho ocurrido en el set de una serie de televisión sino también como uno de los mejores ejemplos de amor en la vida real khan yaman y demet osdemir demostraron una vez más su amor mutuo en el set y en la vida real y continuaron dominando los corazones de la audiencia queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós